Buena suerte, y por eso queremos recibir con muchísimo cariño a los novios. Con un gran aplauso, Bruno y Magali. ¡Guau! Espectacular, Magali y Bruno. Bueno, queremos compartir con ustedes y con nuestro público cómo fue que comenzó su historia de amor. Sí, yo en realidad quería estar con vos y me gustaría tener una cita con ella. Es que sí, sí quiero una cita. Yo sí me caso con vos y vos la haces. Por la fecha de su boda. El 28 de noviembre. Pero Tomás, no, discúlpame. No, por favor, escúchame. Que no muero si no te tengo, por favor. ¿Sigues enamorado de Magali? Sí. Y si en este momento tú me dices que no me ama, pues yo me retiro de acá, no me interesa estar en el programa. Y me retiro totalmente de tu vida. Lo siento, pero no. Pues después de todas esas cosas maravillosas que han vivido, aquí estamos, celebrando esta boda que tanto esperaban. En este portal donde se han encontrado varias veces. Ahora sí, comenzamos con sus votos de amor. Bueno, sí. La verdad que estoy muy nervioso. Esto fue todo improvisado, pero te quiero decir, Magali, que antes de conocerte, yo pensé que tenía el corazón de piedra porque tenía muchos, muchos años que no me enamoraba. Y te confieso que nunca en la vida he sentido con alguien lo que siento por vos. Te amo y me quiero casar contigo por muchas, muchas razones. Son la mujer perfecta y de verdad te amo y hoy que tengo la oportunidad de unir mi vida contigo, me siento el hombre más feliz del mundo. Magali, es tu turno para decir tus votos. ¿Qué quieres decirle a Bruno? Bruno, tú sabes que yo te amo, que eres el mejor hombre de mi vida y que siempre va a ser así. Pero yo me quiero casar en una iglesia, como lo merecemos nosotros dos. Perdóname, Bruno, si no puedo. Magali. Me siento, perdón. Ay, no. Magali. Bruno. ¿Te vas a quedar aquí parado? Bruno, ve por ella si la amas. Bruno. No entiendo. Magali estaba muy ilusionada con casarse el día de hoy, 28 de noviembre, un día después de su cumpleaños. Andy, ¿está contigo? Sí, pues no, estamos con Magali, creo que tienes que respirar, creo que se tienen que ver las cosas. Perdóname. Respira, respira. Tenemos todo, vos y yo, nos amamos, ¿por qué no? Perdóname, Bruno, por favor. ¿Qué necesitamos, qué más necesitamos, Magali? Eso la tenemos todo, ¿por qué no? No, Bruno, no podemos así, no. Te lo juro que no. Magali, yo te amo, me quiero casar contigo, quiero durar el reto de mi vida con vos. No puedo, perdóname, por favor. No puedo. Ya está Juan Carlos Acosta con nosotros para apoyarlos en este momento. No puedo, Juan Carlos. Magali, no está sola, está Bruno, está Juan Carlos, estamos con nosotros contigo en este momento. ¿Qué más necesitamos, Magali? O sea, estamos tú y yo, ¿qué más necesitamos? No, no, no. Por favor, se capacita, por favor. No puedo, perdóname, no puedo, de verdad, perdóname. No puedo, perdóname, no puedo, perdóname, no puedo. Y la verdad, las cosas es que yo prefiero mil veces esto, de verdad. A lo mejor voy en contra de todo lo que la gente está esperando o pensando, pero la verdad, las cosas, invocar el nombre de Dios, hablar de Dios para después romper las cosas así. Yo prefiero de corazón mil veces que esto suceda así. Y dije algo antes cuando estábamos fuera de cámara, fuera del aire, le dije algo a Bruno muy interesante. Y le dije, no me lo vas a entender, pero me vas a entender más al rato. Y le dije, ella te va a poner una prueba muy dura. Y él me dijo, dímela. Y le dije, no, no, te la voy a decir. Y yo sé que habrá gente que pensará que esto está actuado y es un show. No, claro que no. Yo no me presto a eso. Y yo le dije, te van a poner una prueba muy grande. Y aquí está. Así que lo que él tiene que hacer es, si de verdad la ama, esperar, simplemente esperar. Esperar el momento indicado y tal como lo ha soñado Magali. Ella pide que sea en una iglesia. Juan Carlos Acosta.